Dice que lo que pudiéramos en oración, creyendo, le recibiremos. Aquí hay amigos tal vez, quizás hayan personas, mujeres, que no le han recibido. En su caso, Marta, sí, amor, hoy es el día, hoy es el día que usted puede venir a los pies de Cristo. Cristo le está llamando, Cristo le está diciendo, venga, aquí estoy con los brazos abiertos, que ya está ahora. Cristo le está diciendo a aquel hombre que se ha apartado, quizás conoció del Señor, pero por una u otra razón se alejó, venga. Acérquese a él, no adelantar, mi pastor lo hará por su vida. Y ahí, gente que está enferma, acérquese a él, creyendo que por su cara hemos sido sanados. Ella es tiempo en cual nosotros muchas veces también tratamos, reconocemos nuestra condición de vida. La verdad es tuyo, a Dios no le guste lo orgulloso. A Dios le gusta conmigo, a Dios le dice que hay un hombre que lo vea la cerca, pero a los mismos lo ven en eso. A Dios le gusta que es humilde, que es humilde delante de él. Usted no se conviene a prostrar delante del nuevo salvador. Usted va a venir a prostrarse delante de quien que le permitió entrar por esa fuerza y estar hoy en este lugar. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Hoy de Salamanza, deje atrás su pasado. Deje atrás las cosas que le están incidiendo a ser libre. Deje atrás las cosas que le están incidiendo a caminar. Hoy es cuando uno puede venir, ubicado, arrepentido delante del Señor. Es la palabra de Dios y su Espíritu Santo. El que está obrando. Hoy cadena se rompe y ya te cae a la tierra en el nombre de Jesús. Hoy las almas son libres para adorar y glorificar el nombre del Señor. Hay un poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy hay un poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy hay un poder del Espíritu Santo. 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 Me buscaré, al encontraré, me buscaré. Me buscaré, al encontraré, me buscaré. Reconozco que no, 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 me buscaré. Me he dejado atrás 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 Te buscaré, te encontraré, te encontraré, te encontraré. Te encontraré, te encontraré, te encontraré. Te encontraré, te encontraré, te encontraré, te encontraré. Te encontraré, te encontraré, te encontraré. Te encontraré, te encontraré, te encontraré. 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 Él es tu amigo fiel. Te encontraré, te encontraré. 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 Te encontraré. Te encontraré, te encontraré. su amor Dios amore ven a Cristo ven a Cristo eres libre para caminar eres libre para avanzar ven a Cristo Cristo quiere libertarte suerte a las almas suerte a las almas Satanás que te dio tu respuesta en esta hora suéltalas vidas en el nombre de Jesús suéltalas suéltalas en el nombre de Jesús hay poder en Jesús aleluya santo hay poder en Jesús aleluya hoy es tiempo de ser campos a Él hoy es tiempo de buscar su rostro hoy es tiempo de caminar en el Señor no es tiempo de pararse no es tiempo de sentarse ¿saben que le digo yo a mi Cristo? durante usted me dejó en esa espalda que hoy que sea de arrastras voy a seguir en el camino aunque yo no tengas en la espalda pero durante usted me permite la vida ayúdenme a avanzar ayúdenme a seguir yo le digo yo le digo si viene la prueba las dificultades y yo no tengo ni esa y que sea mi hermanito voy a levantar es que sean humanos levantaré para darle gloria en todo tiempo aprende a adorarle a Dios cuando hay abundancia cuando hay escasez aprende a adorarle en todo tiempo porque Él está contigo en todo tiempo todos los días de tu vida para poder estar contigo Él no está contigo solo cuando todo está bien sino en un momento difícil cuando el naciente está gracias a Dios adoraremos y en el decimos su santo nombre amado Dios de la gloria es su Espíritu Santo gracias Espíritu Santo nosotros nada somos nosotros nada somos Espíritu Santo gracias por traer ese alimento a su pueblo en esta hora a cada uno de nosotros gracias por traer refrigerio un momento de desierto Padre gracias por darnos de comer para seguir hacia adelante en este camino gracias por darnos de comer Padre Santo de gloria gracias por enviar esa lluvia tardía y temprana Padre Santo gracias Padre Santo del cielo por enviar esa lluvia sobre su pueblo gracias por cuidarnos con su presencia gracias por ver el nombre gracias por ver el nombre ¡Gracias por ver el nombre!